¿Os imagináis lo que se tiene que sentir viviendo en un enorme cascarón? Pues a día de hoy se puede disponer de un nuevo tipo de vivienda llamado Blog VB3. Una vivienda que tiene forma de huevo y que tiene una superficie de 20 metros cuadrados útiles. Tiene todo lo necesario para vivir, desde estanterías hasta cocina, dormitorio, en fin. Todo lo que tiene una casa pero con forma de huevo. Es el equivalente a una especie de estudio huevo. Podéis ver el diseño de este nuevo tipo de vivienda que da la sensación de habitar en un cascarón. El estudio belga DMVA diseñó este prototipo de vivienda que tiene aspecto de embrión de ave. La casa o boide de 20 metros cuadrados de madera, poliéster y poliuretano dispone de sala, dormitorio, cocina, baño y varios compartimentos. La casa es movible y funcional. Puede utilizarse para acomodar a tus invitados, como una casa de campo o como una oficina. Cerrada ofrece las ventajas de una sala de meditación. Abierta, uno es parte de la naturaleza. La construcción de la casa huevo demoró 18 días. Y bueno, la verdad es que esta casa cubre todas las necesidades básicas. Además de otras distracciones como pueden ser el teléfono, internet, agua y electricidad. Estas dos últimas que hay que suministrar, pues fuera de la cápsula. Cabe indicar que este tipo de vivienda es un prototipo. No se sabe si realmente acabará saliendo, pero la verdad es que resulta interesante. Seguramente sea mucho más económico comprar una casa huevo de este tipo y comprar un terreno que intentar comprar un piso que valdrá a lo mejor 6 o 7 veces más. Por lo cual este tipo de casas huevo, aparte de ser originales y de tener todo lo que tiene una casa normal, serán mucho más baratas de lo normal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.